El corazón del centro histórico de Giurdiñano se encuentra alrededor de la iglesia parroquial y el palacio barroñal de la ciudad. Una serie de casas y palacios encierran la piazza municipio, donde destaca la aguja barroca de Sarroco, construida en el centro de la ciudad en 1772 por la comunidad de Giurdiñano, que honró así a su santo patrón. Las calles del centro se ramifican alrededor de la plaza, donde convergen las arterias principales de la ciudad. La fisonomía de la arquitectura urbana de Giurdiñano está dominada por la presencia de bloques de pisos de una sola planta, pero también hay ejemplos importantes de construcciones, resultado de la renovación de los edificios y del crecimiento económico del siglo XVIII. La plaza se caracteriza por la fachada de la iglesia parroquial, una iglesia construida durante el siglo XVIII. Las tres estatuas que superan el portal de entrada representan a Cristo, junto con los profetas Elías y Moisés, en el contexto de la transfiguración de Jesús. Ilustran el nombramiento de la iglesia matriz de Giurdiñano. Los nichos laterales dan la bienvenida a las efigies de los dos obispos doctores, Sant'Agostino y Sant'Ambrogio. El interior del edificio se abre a un plano de cruz latina. Son evidentes los estugos opulentos y los pigmentos vívidos que realzan y embellecen la estructura, el corazón de la devoción de Giurdiñano. A pocos minutos del centro histórico es posible admirar el característico Trapitello del Duca, una trituradora de hipogeos construida en el lejano Mi 518 y activa hasta la década de los 40. En el interior se encuentran los equipos originales utilizados en el pasado para la producción del aceite, un producto precioso de la economía feudal del Salento. Los nichos que se ramifican en las paredes una vez, dieron la bienvenida a las aceitunas descargadas por los trabajadores de las aberturas colocadas en la parte superior. En la piedra característica, crecida en exceso según el origen, los frutos se conservaban y se dividían antes de prensarlos. La visita al molino parece resentir los latidos de esta antigua estructura, las órdenes de los nakiros, las voces excitadas de los trapitari, el nitrito de los animales y el chirrido de la fatiga de las prensas sin funcionamiento. La visita al molino parece gratis, el derecho